té rojo tiene sus orígenes hace miles de años en la provincia de china yunan la historia de este té está relacionada muy de cerca con el comercio de té entre china y otras naciones principalmente el tíbet su nombre puer lo obtiene debido a la ciudad donde originalmente se vendía en su trayecto hacia otros países la ciudad puer el té rojo es elaborado a partir de hojas y tallos de la planta camellia sinensis se trata de la misma planta que se utiliza para elaborar el té verde el té negro y el té o olón también llamado té azul aunque se utiliza la misma planta lo que distingue a los diferentes tés es el proceso que utilizan para su elaboración el té verde no pasa por un proceso de fermentación el té azul únicamente es parcialmente fermentado el té negro necesita un proceso completo de fermentación y el té rojo incluye tanto un proceso de fermentación como un almacenamiento prolongado lo que comúnmente se conoce como añejamiento bajo condiciones de altos niveles de humedad el proceso de añejamiento puede durar hasta años durante este tiempo el té sufre una oxidación debido al crecimiento de levadura tal como sucede en la producción de vino y es en esta etapa cuando el té rojo adquiere su distintivo sabor un té rojo de buena calidad tiene un sabor rico y penetrante algunos dicen que tiene sabores terreros o similares a los de un hongo para qué sirve el té rojo el té rojo de buena calidad puede acompañar perfectamente a los postres y hay estudios que han demostrado diferentes beneficios aportados por el consumo de este té el té rojo es considerado una excelente bebida para ayudar a la digestión y la limpieza de la sangre entre las propiedades del té rojo se encuentra la logastatina una sustancia usada como fármaco para la reducción del colesterol aparentemente el té rojo también puede ayudar a prevenir el cáncer debido a sus propiedades antioxidantes el té rojo ha sido utilizado para tratar los resfriados la arterioesclerosis y la hepatitis uno de los beneficios del té rojo es la disminución de peso la capacidad del té rojo de inhibir las fas la ácido graso sin tasa fas por sus siglas en inglés es una enzima que cataliza la biosíntesis de ácidos grasos lo cual se llama lipogénesis en el citoplasma de las células del hígado y de los tejidos adiposos se ha hallado que existen niveles elevados de fas en diversos casos de cáncer en humanos principalmente en el pancreas el té rojo tiene un componente que es capaz de inhibir las fas a pesar de que las investigaciones apuntan hacia buenos resultados se necesitan más estudios para comprobar su efectividad por otra parte las fas también están relacionadas con la obesidad por lo que el té rojo puede contribuir a un tratamiento para reducir el sobrepeso reducción del colesterol mediante té rojo algunos estudios realizados en ratas de laboratorio han indicado que el té rojo tiene la capacidad de reducir significativamente los niveles de triglicéridos y colesterol los estudios se realizaron debido a que se conocía que el té rojo ayudaba a reducir de peso al investigar cuál era la función que el té rojo llevaba a cabo para disminuir la obesidad obtuvieron dichos resultados que favorecen a la reducción del colesterol se piensa que un compuesto químico del té rojo llamado lobastatina es el responsable de esta favorable acción la lobastatina se utiliza médicamente para reducir los niveles de colesterol es probable que una bacteria que suele contaminar el té rojo en su producción sea la responsable de producir la lobastatina té rojo para perder peso no es tan sencillo utilizar el té rojo para perder peso si el té rojo se toma en los momentos erróneos puede producir un efecto contrario el mejor momento para beber una taza de té rojo con el propósito de perder peso es una hora después de haber comido de esta manera las propiedades del té rojo pueden eliminar el exceso de grasa que el cuerpo acumula especialmente las grasas difíciles de digerir si el té se ingiere antes de una hora después de haber comido se pueden obtener los efectos contrarios provocando que se gane peso en vez de perderlo al tomarlo antes del tiempo indicado los depósitos de grasa en el cuerpo pueden eliminarse al igual que cualquier residuo en el estómago lo cual incrementa el apetito y únicamente conduce a que la persona coma más contraindicaciones del té rojo se debe tener mucho cuidado al consumir té rojo consumirlo en exceso puede ser desfavorable tomar más de cinco tazas al día puede causar efectos secundarios como dolor de cabeza nerviosismo vómitos diarrea insomnio palpitaciones irritabilidad mareo zumbido de oídos confusión entre otros síntomas es evidente que las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia deben hacer un uso muy cuidadoso del té rojo no se recomienda que estas mujeres tomen más de dos tazas al día los componentes del té rojo también pueden interactuar con algunos medicamentos como las anfetaminas la efedrina la simetidina los antibióticos los estrógenos el litio los medicamentos para el asma los medicamentos para la depresión los medicamentos para la diabetes los anticoagulantes y antiplaquetarios las píldoras anticonceptivas el alcohol entre otras sustancias y medicamentos se recomienda tomar pequeñas cantidades de té rojo y preferentemente consultar a un médico antes de hacer un uso cotidiano de este tipo de té no 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 Gracias.